Pues se me acabó el famosísimo chile que hago, entonces vamos a preparar uno Está súper fácil chicos, recuerden que es una salsa costa brava completa Completa chicos, ¿vale? ¿Por qué completa? Porque así va la receta Que no les tiemble la mano Espérame, espérame, espérame Ponle un poquito a mitad que es porque te vas a acabar Ya Mira, mira lo que me ando preparando Una vez que está completa chicos, una vez que está completa Vamos a ponerle tajín, puro tajín, vean Yo aquí tengo bastante, ¿por qué? Porque es casi mitad tajín ¿Por qué tanto? O más, para que quede espeso O más, para que quede espeso ¿Saben qué más hace falta? Una cuchara Entonces lo que vamos a ir haciendo va a ser revolverlo poco a poco Le echamos ¿Yo lo puedo echar? Y le revolvemos Poco a poco, poco a poco Amor Poco a poco Échalo tú Amor, sí Amor tiene que poco a poco Vean, ya va quedando espeso, ya ven Pero debe estar bien ¿Lo vas a echar o no? Pues ya que estás bien menso Poco a poco Poco a poco Eso, eso, así merengue ¿No puedes hacer tú las dos cosas a la vez, será? Uh, bueno, tú te querías salir de mi video Yo no quería salir A ver, ya Pero robátele rápido Amor, tranquila Pues es que debe ser bien conjunto, obvio O sea, que se mezcle bien Vean, ya va quedando así como una masa Échale, échale Más, más, más Todo Ahora sí, vean Ya va quedando Como debe de ser Vean ¿Ya vieron? Entonces Pero debe de ser bien mezclado Está quedando como piedra Porque le hace falta poquita más costa brava Pero Aquí es donde yo Le empiezo a poner Una vez que está a la mitad y la mitad Le empiezo a poner Miren Así ya quedó como si fuera Mierda Como si fuera Mierda Que no Como si fuera chilito con costa brava Con mierda Entonces aquí Vamos a sacar la receta especial Que es el chamoy Vamos a echarle un puño Recuerden que esto debe quedar Un poquito espeso No así Vamos a echarle Revolvemos ¿Por qué así? Para que se le quede pegada las cosas Chicos Yo creo que no te va a salir ¿Por qué no? Si siempre lo hago así Vean Allá va quedando mejor ¿Ya vieron? Vamos a echarle más A ver Deja yo y le revuelvo ¿Por qué no te va a salir? Una mano Chanta como la mía Le va a dar el toque Creo que le hace falta más chamoy Pues ya sé A ver Ahí te va Yo te digo Yo te digo Yo te digo Se va a pasar Ya Qué amor No más que me estás haciendo tus caras ¿Sí? Ah, está rico Esto sí se antoja Bueno, si quieres ya Sí, yo le sigo Yo creo que ya está Bueno Yo creo que A mi gusto Este Unas uvitas Watch and watch Amor ¿Una uvita? ¿Dónde está la otra? Se va a echar a perder Todo el chile No, se echa a perder Y se la come Y se la come Está bien rica Pero yo creo que Como que va a estar más buena Toda la hace falta Amor ¿Me da chance? Así que con mi video Bueno chicos Entonces con lo que quedamos Hay que echarle toda Poquito más ¿Vale? Ya la cagaste No La he cagado Debe quedar Poquitito Poquitito Menos espeso A ver Está bien pues Te voy a dejar Que lo termines de hacer Ya era hora Los voy a sorprender yo ¿Ya terminaste? No Vean chicos Así Es como debe de quedar Vean ¿Vale? Así merengues Entonces Así ya Un taqui Ya queda Vean Lo metes Y así Se le pega todo ¿Ya vieron? Esto es lo que debe de pasar Con la fruta Y con todo Se le debe de pegar A ver ¿Ya creen eso? ¿Qué vas a hacer? No le vas a echar limón Se va a agriar todo ¿Me dejas en paz? Dejen Les muestro algo Mucho condensable Y Bueno Miren Ay papá Ya deselada Miren Manguito Ustedes le ponen Este chile Aquí Miren El palomito Y le giro Papá Hacemos esto Pásame otro Por favor Le ponemos limoncito Y ahora sí Le ponemos ¿Quieres lo vale? No No Chicos El mango Está bien bueno Yo creo que El chile Como que no Le da mucho Pero Está bien bueno Ya me voy a comer Disculpen la Estamalita ¿Quieres lo vale?